a la pensión que te vengo a recomendar esta página en la cual estoy dejando el link en la descripción del vídeo en la cual te podrás ganar esta cuenta mil diamante grande y volar ya sabes tienes que leer el fútbol obviamente para que te mande una aplicación en la cual te recomienda esta página así que dale hermano hay bien hay cara aquí en la frente casa blanca a pensarla Díaz Díaz Díaz, vos he falado O que esse cara está falando? Díaz Fala, fala Dá moral, velho Oi, Díaz, que boa, velho Fala, fala, fala Ele é da onde, velho? Sete de um rosto Díaz Díaz Não, eu não me chamo Sheik Meu nome é Kengli Kengli Se me chamo Díaz Díaz, dá o anel Eita, mano 150, 150 SE Finalizei um Sheik papou com o dedo Puxa, amigo Puxa 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 Puxa, Díaz Jaws 500 de pingue, Jaws Ajá, eso, eso, Jaws 500 de pingue, yo Sur Mucho bugado Eso 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 Cara, cara, portuguesa está teniendo a falar inglese, feo No, 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 vine y va a estar Algo para ti, vejá, moral, tio, tio, mané, tio Tem cara aqui, tem um squad aqui, oh, tio Eita Decapa dentei Decapa dentei 2, dentei 2, dentei 2 Ui O cara é de 12, viado, eu estou sem arma de rush y y y y y y y y y pueden venir, pueden ir no, el ya se viene no, estoy en el lugar vieja, vieja, vieja hay en el blanco, está en el coche de madera ¿De 12? Mata lo que está, es más cerca que todo. Correo la para atracar de una vez. Estoy sin bala, estoy sin bala. Vejo, 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 vejo. ¿Quién? ¡Uena gringo! ¡Uena! ¿Quién ahí? ¿Quién ahí? Please, 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 please. Pega a costa, pega a costa. ¡Un tiro, un tiro, un tiro, un tiro! ¡Eso, eso! ¡Ah, mi capa, hombre! ¡Buena bala! ¡Ay! ¡Que engr... ¡Vosé, mi... ¡Ven, bien shake, bien shake, bien shake! ¡Mira, mira, mi lado! ¡Leg, leg, 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 leg! Oye, no eres guambrillo. ¿Por qué no me entiendes? ¿Por qué te ríes? No, 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 no. No, 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 no. ¿Por qué los de otra tipo? ¡BAM! 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 Es King Clay emulado, ¿sí? ¡Fan! ¡Y eso! ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames, güey! ¡No! 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 ¡Y eso! ¡Déliciate! ¡Délicia! y ahora y como sea para la no sé no sé es gracioso ayer delicia delicia, así no se me mata ay, se yo te pego ay, ay, se yo te pego no entiendo, no entiendo ni mierda ok, yo me mata clipa, clipa clipa eita 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 no cara vindo do lugar lá ai, 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 ai nossa ¡NASA! ¡TROBE MARÍA, DOIDO! Capas de 3 capas ¡Mueve! ¡Ayuda mi amigo! Se eliminó el otro amigo ¡Caralho! Mi squadra está eliminado para no ir aqui, mano ¡Is! ¡Caralho! ¡No! 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 ¡Gringo emulador! ¡Hijo! ¡No! ¿Cómo que hijo? ¡Amigo amigo amigo! ¡Aquí amigo! ¡Mira mira Jake! ¡Mira aqui! ¡Quién! ¡Amigo amigo amigo! ¡ohhh ¡Menina más linda! ¡Ay se yo te pego! ¡Ay se yo te pego! ¡Menina más linda! ¡Es mujer! ¡Ay se yo te pego! ¡Menina más linda! ¡Ay se yo te pego! ¡Ele mata, mato! ¡No, no, no, no! ¡Es mujer! ¡Num puede matar mujer! sí sí mujer no se toca no se toca mujer era fácil de ella cadela cadela no cierra perra cubra cubra no no mate no mate no mate mujer es mi mujer mi mujer ¡Mio! ¡Mio! ¡Eso! ¡No toca! ¡Oh ella! ¡Oh ella! ¡Vazando! Creo que ella está... Creo que ella está... ¡Squad! ¡Está miado! No, ¡Lo mató! ¡Motó la Palma! ¡No, ¡Mato otra mujer! Venga, ella toma una capa en la frente ¿Vadió? ¡Ey, tenga την capa de toda la capa! ¡Yani, la capa gringo! ¡Ela debe tomará la esa… double! ¡Ele decidió tomar un rolloение en la carrera. as ¿no?